¿Está bien? ¡Mucho! ¡Cuidado con lo que quieras hacer! ¿Qué? 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 ¡Lárgate! 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 Perdió el control y agredió física y verbalmente a este policía. Forsigió con él, le mordió la mano, lo arañó en el pecho y hasta lanzó patadas a quienes intentaron defenderlo. ¡Lárgate! 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 ¡Nadie le faltó respeto! ¡Nadie le faltó respeto! Ocurrió en el paradero del puente Villahermosa en Santanita. Esta fue la violenta reacción de María Ángela Ramos Montalvo luego de que su oficial de tercero, Alexander Lázaro Estela, la obligara a bajar de un acusto de transporte público donde la mujer en estado de ebriedad agredió a una de las pasajeras. Testigos grabaron este video donde se observa claramente cómo la mujer pierde los papeles, desobedece a la autoridad y empuja al policía. Además, María Ramos había dañado el uniforme de su oficial. La mujer fue trasladada a la comisaría de Villahermosa y luego se sometió a exámenes toxicológicos. A pesar de que será procesada, es muy probable que vaya a un penal no mostraba señales de arrepentimiento. ¿Qué tiene que decir, señora? ¿Se arrepentía? A pedido de la fiscal de turno, el policía agredido evitó dar declaraciones, pero habrían pruebas suficientes para demostrar que se trata de un caso de flagrancia delictiva, prohibición y desacato a la autoridad.